Dios mío, esta noche en Yo Me Llamo Estuvo Picante, se presentaron varios de los concursantes, por ahí vimos a Rosalía, vimos a Ángela Aguilar, a Shakira, Vicente Fernández, Miguel Bosé y también por supuesto a Gilberto Santa Rosa. Los concursantes están ya en la recta final de este reality que ha atrapado noche a noche los hogares colombianos. Vamos a hablar precisamente de la eliminación, aunque varios participantes tuvieron algunos comentarios no tan buenos, otros no tanto. Rosalía fue la que quedó eliminada, lo que ha causado gran indignación en redes sociales, porque dicen que esta niña estuvo metida siempre en el personaje durante las presentaciones, hasta en camerinos, siempre estaba incluso con el acento español todo el tiempo y que además sus presentaciones también eran increíbles. Mucha gente está indignada en redes sociales y dicen que fue una muy mala decisión, que más bien uno de los jurados, hablamos de Pipe Bueno, se habría ensañado con ella hasta el punto de sacarla. Pues sabemos que estos dos hubieron roces en ocasiones anteriores y parece que Pipe traía su espinita por ahí guardada y decidió eliminarla. ¿Qué opinan ustedes de la salida de Rosalía? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios.